M. Ward Vamos a escuchar el disco este que se llama Después de la Guerra, o Post-War, de M. Ward. O sea que, si agarrás la palabra guerra y le sumás la D, tenés el apellido de este tipo que además su nombre lo... Lo apretó tanto que lo dejó como una M. M. Ward. Tipo F. Rosa. ¿Nadie sabe cómo se llama? No, porque parece que tenía un nombre en el colegio, a donde iba a estudiar, o a la escuela, o lo que sea, todo el mundo le hacía chistes con el nombre. Entonces finalmente dijo, me llamo M. Y ahí se fueron todos a la M. No sé si te parece que eso estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Como no lo pude resolver del todo, después decidió dedicarse a las canciones. Dijo, ta, ya que los chicos me toman todo, todos me toman el pelo porque ahora me llamo M. Las minas, que son con M, no me dan bola. La única que me puede salvar es que escriba un par de cancioncitas, así que, ¿viste qué? Bueno. Y eso funciona. Eso funciona. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Poison Cup, que es una copa de veneno, que es la que me sirvieron la otra vez cuando fui a la casa de los futuros... Sigo conociendo futuros suegros. Y me sirvieron una copa, pero era un té que no sé qué tenía, porque me dijeron, si no lo querés tomar, no lo tomes, podés tomar otro. Si no lo querés tomar, tú podés tomar otro. Y yo dije, bueno, pero quiero tomar este. No, porque fíjate que este te va a dejar muy tranquilo y este no sé cuánto. Le digo, vos, ¿pero está todo bien con el té? Sí, sí, si querés, pero si no te servimos un café. No, no, pero quiero tomar el té. O sea, que ahí se generó toda esta duda de que si esa taza efectivamente tenía veneno. Para esa situación y ese momento, porque cada situación y cada momento tiene una canción, vamos a poner esta... Me dijeron que respirara profundo antes de decir el nombre de la canción. ¿Ya le dije el nombre de la canción? No. Si lo dije, sí. Bueno, no sé. La canción se llama Poison Cap. Es de Mward y es la primera del lado A. Es de Mward y. Aheli. Una vez.